Música Amor Música ¡Vámonos! ¿Normalmente? Sí ¡Tenha a Alexis, sabes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete aquí ya es tarde! ¡Súbete! ¡Miren! ¡Les puse las chaparretas que les compramos el otro día en la Walmart! ¡Porque ya se sienten fresco! ¡Están bien suavecitas! ¡Les gustaron bastante! ¡Súbense! ¡Cuidado! ¡Está crecía! ¡Fue la primerita que se subió! ¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Ya andamos aquí el miércoles. Sí, hoy es miércoles. Estamos en día 6 de octubre ya. Ya entramos en octubre. No, creo que el video pasaba. Creo que grabamos... ¿Cuándo ven que grabamos? ¿El domingo creo que? Sí, el domingo. Y ya pasó lunes, martes. Estamos en miércoles. Hoy es 6 de octubre. Hoy es mi cumpleaños. Acabo de cumplir 21. Acabo de cumplir 21. Apenas estoy saliendo de la adolescencia. Ay, no se crean. ¿Cuál es 21, amigo? Ya estoy viejita. De volada pasan los años. Rápido pasa el tiempo. No puede ser. Hace un año... Hace un año que... Alex me llevó a comer, creo. O a desayunar, no me acuerdo. Creo que sí. Hace un año... Hace un año fue mi cumpleaños. Ay, no. El tiempo pasa súper rápido. Pasa muy rápido el tiempo, amigos. Y hoy, como es mi cumpleaños, hoy no voy a hacer nada. Me voy a acostar a dormir todo el día. Y no voy a cocinar nada. 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 No voy a lavar ropa. No voy a barrer. No voy a trapear. No voy a hacer nada, nada, nada. Hambre que no se crean. Aunque sea el cumpleaños, navidad, año nuevo, hay que limpiar. Hay que hacer esto. Hay que hacer lo otro. Hay que hacer aquello. Tengo muchas cosas que hacer. Pues estos días no se me ha asociado mucho la casa. La he mantenido limpiecita. Pero como quiera, pues, con niños es imposible mantener una casa 100% limpia. Así que voy a dar una limpiadita el día de hoy. Voy a grabar un video. Y Alex ha dormido. Aunque anoche no llegó tan tarde. Anoche llegó... Me acosté yo a las 12. Me acosté a las 12 de la noche. Y él llegó como a las 12 y media. Y desde cuando él llegó yo apenas estaba agarrando el sueño. Pero bien a gusto. Y me despertó. No sé qué tanto me estaba diciendo. Que ni... Vente, vamos un rato a la tele. Creo que nomás miré la tele como 5 minutos. Me quedé bien dormida. Y... Ya después me levanté a apagar la tele. Porque se quedó él también bien dormido. Y apagué la tele y ya. Y él está dormido todavía. Pero... Yo nunca... Bueno, yo nunca pido nada de regalo de cumpleaños. Nunca... Digo... Quiero que me regales esto. Quiero que me regales lo otro. No. Mi regalo de cumpleaños preferido es cuando los niños me cantan el Happy Birthday. Ellos ya me cantaron hace rato en la mañanita. Ya cuando me levanté. Ellos me estaban canta y canta. Happy Birthday. Ellos me cantan todo el tiempo. Eso es mi regalo más bonito. Yo nunca pido nada de regalo. De que quiero que me regalen esto. Nada, nada. Nunca pido nada de regalo. Pero... Este... Mi regalo es de que... No... Mi regalo más... El regalo más bonito que uno tiene es tener un año más de vida. Que los hijos estén bien. Uno tenga salud. Y el esposo y la familia que todos estén bien. Así que ese es mi mayor regalo. No pido nada. Pero ¿saben qué? Ahí se va a acabar la pila. No te los voy a poner a cargar. Tengo antojo. De así el mes pasado. Más adelante les van a mirar de qué. Y ayer les dije. Ay, va a ser mi cumpleaños. Llévame por mi antojo. Ya me dijo que sí. Entonces eso va a ser mi regalo de cumpleaños. No pido nada caro, amigos. Pero me los voy a llevar ratito. Cuando vale ese levante. Agarrarme antojo que tengo desde el mes pasado. Pero pues no se ha podido. No hemos ido. Y luego, este, es mucho pecado. Así que hoy sí me voy a llevar por mi antojo. A ratito. Y los voy a poner a cargar porque no tienen pila ya. Y pues este amaneció fresquecito. Está como a los sesentas. Ya me puse mi suéter, miren. Este suéter me encanta. Y ya está bien viejito, miren. Lo compré hace como tres años. En la tienda de segunda. En la Godwell. Hace como tres años. Ya está bien viejito. De tanta usada que le doy en este tiempo. Pero está bien calientito. Me encanta ese suéter. Y es como de viejita, miren. Ay, no. Yo estoy bien a gusto con mi suéter. Ya nomás empieza así el fresco. Y yo saco mi suéter. La otra vez lo lavé. Le eché. Lo lavé porque estaba guardado en el closet. Le eché de este. ¿Cómo se llama? Su jaboncito. Le eché sabiteli. Huele. Ay, huele a viejita. Ya huele a viejita. Pero este suéter me encanta, amigos. Ya está bien viejito. De tanta usada. Y pues me costó como cinco dólares, creo. Pero ya está bien viejito. Bueno, me encanta. No importa que tenga un roto. Yo me lo voy a seguir poniendo. Está bien a gusto. Ay, déjame. Ya me voy a bajar. Voy a hacerme un cafecito. Voy a echar una ropa a secar. Que tengo en la lavadora. Y los voy a poner a cargar. Porque no tienen pila. ¿Ok? Vámonos, pues. Ay, Dios mío. Que no tienen pila. Se están quedando sin pila. Ay, ahí está ese mono. Que ya es como la cuarta vez que me asusta desde que lo pusimos. Está bien feo. Miren, ya terminé. Ya limpié la cocina. Ya limpié aquí esta área. Lavé los trastes. Ya barrí. Ya trapé. Voy a ir a darle una lavadita al baño del pasillo. También ya casi estoy acabando de lavar ropa. Bueno, ni tanto. Porque los niños en su cuarto tienen ya el canastito lleno de ropa. Ahorita lo voy a traer. Ya apagué la veladora. Porque nada más la dejo un ratito. Para que suelte el olor y la apago. Porque no quiero que se me termine tan rápido. Me quedé pensando que hubiera comprado dos más. Ese día que compré esta. Así que voy a decirle a los que me lleve. Ahorita que se levante. Que me lleve a la tienda. Y quiero comprar otras dos más. A ver si todavía hay. Porque, bueno, aquí tengo mi difusor. Este. Pero este era del cuarto de nosotros. Solamente que no sé por qué aquel. Aquel que tengo acá. Este. Este lo compré. Según para aquí. Para la sala de la cocina. Pero no sé qué le pasó. Porque ya no quiere. Ya no quiere prender. Tiene como un mes que no lo uso. Porque estaba funcionando bien. Y de repente cuando lo prendí. Ya no salía el humo. Y luego ya no quiso prender. Ahorita lo estuve intentando. Y solamente prendió la luz. Y como que quiso. Pero no. Ya no. Ya le estuve dando y dando. Y ya no. Ya no quiso prender. No sé. No sé por qué. Ya no quiso jalar. Así que. Yo creo que. Voy a comprarme otro. Hoy me han preguntado. Sobre los pajaritos. Si tenemos dos pajaritos. Ya se los he mostrado en otros videos. Son dos periquitos. Color azul. Solamente que tienen esta cobija. Esta cobija ya es una cobija viejita. La tengo aquí. Porque bueno. Aparte aquí viene el tiempo de frío. Para que no se meta. No les dé frío por la chimenea. Y también le pongo esa cobija. Porque cuando grabo. Los tengo que tapar. Para que no hagan tanto ruido. Porque ellos hacen mucho ruido. Y después escuchan mucho en los videos. Entonces. Cuando grabo. Los tapo. Le bajo la cobijita. Los tapo. Y ellos ya sienten como que está noche. Y no hacen nada de ruido. Cuando termino. Ya los vuelvo a destapar. Por eso siempre tienen esta cobijita aquí. Porque. Pues nada más. Ya cuando grabo. Los tapo. Y ya acabo. Lo levanto. Y aparte. Como ahora sí. Ya está como fresquito. Este. No les entra el frío por la chimenea. Y si son dos. Es lo que se escucha aquí en la casa. El pipipi. Son ellos. Son esos traviesos que están ahí. Y. Y si le está diciendo del difusor. Yo creo que voy a tenerme que comprar otro. Porque este ya. Ya no quiso funcionar. No sé. Qué le pasó. La verdad. Ok. Ale ya se levantó. Ya lo fue a levantar. No. No se crean. Ya se levantó. Porque ya durmió lo suficiente. Ya me cambié. Ya nos vamos a ir. Ya dejé las luces aquí listas. Para ahorita que venga. Bueno. Un ratito. Ya que venga Esteban. Porque Esteban ya saben que es mi nuevo ayudante. Aquí en la cocina. Eh. Me va a ayudar. Según él me ayuda. Pero nomás me ayuda a comer. Es Esteban nomás. Me ayuda a comer. Y ya ahorita que venga para hacer lonche. Y todo eso. Y ahora vamos a ir. Ale ya está listo. Hola mis amigos. Del YouTube. De YouTube. Aquí está Ale de otra vez. Sí. Y un ratito además. Porque todavía no estoy listo para trabajar. ¿Sabes? Un ratito dice. Pero un ratito es un ratito. Sí. La responsabilidad de la vida es trabajar. Ay Ale. Espero que antes que no trabajara. Le trajo. Le compré un vaso de elote. Para que se liviana. Me antojo. Me antojo. Te lo antojo. Cada vez siempre. Ay yo que no. Es mi regalo de cumpleaños. ¿Verdad? Sí. Un vaso de elote. Yo estaba esperando mi anillo. De 40 kilates. Unas flores. No hay de 40 kilates. Pero nada. Me dejó un elote. Y si quieres. No. Yo con el elote. Soy feliz. Para eso me alcanzo. Por el elote. Bueno. Además lo que le alcanza. Dice para el elote. Pero no importa. Vamos por el vaso de elote. O unos tostilotes. No sé. Pero ahorita vamos a ver. Usted se ha echado un elote. Unos tostis. Con mucho chilito. Ay. Yo te lo voy a decir. Dónde es que nosotros venimos. La paletería. Se llama. La mexicanita. No. La mexicanita. Oh sí. La se llama la mexicanita. Es de la mexicanita. Busquen. Bueno. La gente que ve aquí en Forward. Puede buscar. Paletería. La mexicanita. Y está bien bueno. ¿Verdad que sí? Recomendado. 100%. Está muy rico. Porque hemos ido a varias paleterías. Aquí en los alrededores. Pero no. Esa. Tiene buen sabor. Tiene. Uno sabe mucho al limón. Quiero que sabe mucho al limón. Nosotros no estamos en el chile. No le dan ni al queso. Pero tiene mucho limón. Eso está bien bueno. Ah. Esta gente tiene hasta el punto. Así que. Recomendado por nosotros. Sí está bueno. Y está bien rico. Los tostilocos. El vaso de frutas. El vaso de frutas le gusta mucho. Oh sí. Ay. Todo lo cuentan ahí. Está rico. Y falta. No le ama. Mira. Ya salimos de la paletería. Y aquí están mis tostilocos. Y ven. Ay no amigos. Esa de la salsa está bien enchilosa. Tienen. Tienen. Ay se mira bien feo. Tienen de la salsa que no pica. Y de la que pica. Yo siempre le he hecho de la que pica. Más que poquita. Porque está bien enchilosa. Un agua de fresa agarré yo. Y Alex. Un agua de horchata. Nomás que él no quiso. Él quiere tacos. Y aquí hay una taquería. Está diciendo que Alex se paró aquí en una taquería. Es aquí enfrentito. Miren. Tiene elote. Queso amarillo. No sé qué tanto tiene. Pero está bien rico. Mmm. La salsa. Está bien enchilosa. La verdad no sé qué tiene la salsa. Pero. Está bien rica. Miren. Así. Vaya amigos. Esos antojitos. Son bien pecadores. Pero están bien bueno. Mmm. Tiene queso. Crema. Pero. Está muy rico. No sabe como la crema que venden en la tienda. No sé. Es diferente. Está muy rico. Y el queso. Mmm. Especilla. Ok. Ya. Ya me enchilé. Ya me acabé a mis tostilocos. Tostielotes. Como se llamen. Ah. Estaban bien buenos. Nada más que venimos a otra taquería. Porque. Las que estaban allá. A Alex no le gustó. Es que a Alex es bien. Bien piqui. Como si. Se mete para adentro. Y mira como que algo no le gusta. No compra ahí. O no come en ese lugar. Porque después le hace daño. Cuando se come algo que no. No. Cuando se come algo como con desconfianza. Le hace mucho daño. Así que. Mejor venimos a la taquería. La que siempre venimos. Eh. A la que. Está rico. Se llama taquería temo. Hicimos la orden. Y ya nomás venimos a recogerlo. Mmm. Te agarré las manos en la masa. Mmm. Mmm. Miren. Ya estamos aquí en la casa. Les está comiendo tacos. Y una quesadilla. Y yo no voy a comer. Ja, ja, ja. Ey. Ya nomás le pedí tres. Pero no creo que nos vaya a acabar. Porque todavía viene llena ya. Miren el Alex. Y pedo una quesadilla. Ahí está la quesadilla. Está muy buena la salsa ahí. Sí. ¿Son buenos? Sí. Mmm. Provecho viejo. Gracias, gracias. Miren aquí. Aquí es donde encuentro las veladoras. ¿Eso? Y ya. Ese huele bonito. ¿Cómo? Y acá ya no hay tantas. ¿Verdad que no? Y la de abajo. Esa no. ¿A qué huele? Muy bonito. Ya. Me voy a llevar esas dos. Sí. Miren. Ahí está la sección. Ya salimos. Ya salimos de la Walmart. Ya sí. Ya salimos de la Walmart. Ahora sí llegamos para la casa. Y yo al baño. Hacer lonche. Hacer lonche. Con la mano. Muy bien. Hacer lonche. Y Alex me compró tres veladoras. Y un difusor. Porque el otro pues ya no jalo. Ya lo da. No lo tires porque le puedo chequear. Dice el que me lo va a revisar. A ver si lo puede arreglar. A ver si no está tapado, ¿no? No, ya lo lavé. Todo lo estoy moviendo. Pero como que prendió. Y ya no quiso. Ya no. No sé. A ver si Alex lo puede arreglar. Tómalo por dentro. Alex me compró este. Blanco. El otro ya me gustó. Me dijo. Ese no es el tema que te compras. Igual es tan caro su cocina. No hay que cuidarla. Ya me dijo. Es que yo lo estaba cuidando. El otro lo compró yo porque es lo quebré. Se me cayó. No es lo quebré. Es que el primerito que compramos grande era el ojo. Fue un accidente. Lo agarró de arriba y se zafó. Y se cayó. Sí. Se me zafó y se quebró. Ay miren. Les voy a enseñar que ya saqué las veladoras y no me fijé que esta me salió quebrada. Yo creo que a alguien se le cayó y pues andan las carreras. La agarré y no la revisé. Y miren. Está rota de aquí y de aquí. Yo pienso que si la prendo se va a empezar a salir. Está bien rota. Ven incluso hasta aquí tiene un vidrio. Pero yo pienso que tal vez la puedo sacar y la pongo. Yo pienso que la puedo poner en la que tengo allá cuando se termine. A ver cómo le hago. Puedo sacarlo de adentro yo pienso y ya ponerla en aquella cuando se termine. Pero este viene bien rota. Y pues a mí no fue. A mí no se me cayó. Ahorita que la estaba sacando miren. Pues no se miraba con la tapa. Así que si van a comprar tengan cuidado que no salgan rotas como la mía miren. Este trae dos esencias parece. De lavanda y de limón creo. Sí miren aquí están. Vamos. Miren ya lo prendí. Pero aquí él tira más humo. ¿Verdad que sí? Tira. No tira tanto. No tira tanto. No sé. Súbele. Amigos ya ando por acá. Ya me cambié de ropa. Porque me siento más a gusto con mi ropa viejita. Ya me puse mi camisa. Mi short. Ale ya se fue hace rato. Ya grabé un video para el otro canal. Hoy no hice receta. Sino que les hice un video sobre las cositas que utilizo aquí en la cocina. Porque siempre me están preguntando. Así que les hice un mini video. Ahorita voy a hacer de comer para los niños. Porque ya les anda de hambre. Ya les anda de hambre. Ya. Ahorita les voy a hacer rapidito algo de comer. Mientras que se caliente la estufa. Les quiero agradecer a todas las personas que me estuvieron felicitando por mi cumpleaños. Muchas gracias. Hoy me mandó un mensaje. Bueno. Una amiga me llamó. Y otra amiga me mandó mensaje. Creo que están sucios. Espérenme. Me llamó mi amiga Cecilia Guavara. Creo que es su apellido. Ay amiga. Ya me acordaba. Cuando me habló no le conocí la voz. Porque solamente hemos texteado. Pero no. De voz. Nada más hemos hablado una vez. Y me quedé. ¿Quién habla? Ay amiga. Muchas gracias. Y discúlpame que se me andaba. Es que. Como he hablado con varios de ustedes. Se me olvidó la voz. Pero muchas gracias amiga por hablarme. Me marcó. Me felicitó. Muchas gracias. Y también a mi amiga Leti. Porque me mandó mensajes. A veces me manda mensajitos de vez en cuando. Y hemos hablado unas cuantas veces por teléfono. Pues a veces no se puede todo el tiempo. ¿Verdad? De vez en cuando hemos ahí compartido unas cuantas palabras. Porque. Pues yo siempre estoy ocupada. También ella está ocupada. Pero. Ella siempre mira los videos de nosotros. Muchas gracias amiga. A ver. ¿Cuándo me eches una llamadita? Para echarles el chisme. No. Muchas gracias por felicitarme. Mandaron mensaje. Mi amiga Cecilia me llamó. Y. Le mandaron muchos saludos a la Alex. Dijo a Alex. Dijo a Alex que les dijera que muchos saludos. Y así que pues. Así fue mi día el día de hoy. Que la limpiada. Que esto. Que el otro. Según yo me iba a acostar todo el día a dormir. Pero. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Es algo que soñé. Que se cumpla. Pues no. ¿Verdad? Ya saben que no. Uno de mamá. No se puede. No se puede. Hay que. Hay muchas cosas que hacer durante todo el día. Y pues. ¿Qué más les voy a decir? Pues no sé. Creo que yo creo que ya aquí ya voy a despedir este video. Porque. Pues ya ahorita que de comer a los niños. Voy a lavar los trastes otra vez. Y. Dejar la cocina limpia. Y pues ya saben que tengo que irme allá. A mi lugar de trabajo. Ustedes ya saben. Les quiero subir un vlog. El día de. De hoy. O de mañana temprano. El que grabé el domingo. Se los quiero subir. Los tengo ahí empezado. Pero no lo he terminado. Porque no he tenido tiempo. Y es lo que me quiero poner a hacer. El día de hoy. Para subirselos mañana. Mañana en la mañana. Para que ya esté arriba. Para que miren la decoración. Bueno. Ya cuando miren este video. Ya. Ya habrán visto el video pasado. De la decoración de Halloween. Y todo eso. Lo que hicimos el domingo. No sé si les grabé mañana. Mañana es jueves. Y si no. Hasta el viernes. ¿Ok? Si no. No nos vemos hasta el viernes. Yo creo que. Porque desde la otra día. Estoy diciendo que me quiero cortar el pelo. Y es que la verdad. No he tenido tiempo. Es que. A veces no tengo tiempo. Ay. Yo vivo a la carrera. A veces no hay tiempo. Y. Voy a ver si. Este fin de semana. Si quiero ir. A ver si. A ver si ahora sí. Porque es que el día. Se me va súper rápido. Y no tengo tiempo. Pero. A ver si este fin de semana. Y pues nada amigos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Por haberme acompañado. Un ratito. Así les voy a grabar. De ratitos. Cuando pueda. Y cuando haga cositas interesantes. Para no borrirlos con lo mismo. Siempre les digo eso. Pero muchas gracias. Por haberme acompañado hasta el final. Y que pasen un bonito día. Noche. Tarde. O el momento que me estén viendo. Muchas gracias. Y nos vemos para la próxima. ¿Eh? Adiós. Día. 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 Música Gracias.